Yeah man, yeah man, yeah, 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 ah, ah Altos bardos, estilos, hardcore con frío Encima de la ciudad, respirando vapor entre el oxígeno Exagerados pensamientos, sucumben los estrechos Caminos entre los bardos Altos bardos, estilos, hardcore con frío Encima de la ciudad, respirando vapor entre el oxígeno Exagerados pensamientos, sucumben los estrellos Caminos entre los barros De ambiente tóxico y en casas oscuras los maniáticos Celebran ritos, se cruzan la mente matar los parásitos Arde la brasa, me encaleto, se mantiene clásico Tiño con rimas, lo más gruo, sin misterio básico Entre lo espeso de la maraña, siempre fluye sádico Perdí la cuenta de esos ratos negros, lo más trágico Y con su dolor tanto perder, para encontrar lo mágico Encenderla, chisparla, aprecio, desahor de látigo Me lasco aquí en el aire, esto no miente, pocos amigos Ah, pocos amigos Todos son mis escritos, si fueran balas te matan Pero voy más allá, tengo el poder de la palabra Con mi mismo ser es mi propia batalla Vayas donde vayas, mariposa, tú te rayas He sentido mi crisis existencial y en el hip hop He encontrado la esperanza, tengo el rap Como mi escudo Y la vida como enseñanza Aprendo de los errores y eso A mi me encanta Tengo mi propio demonio encerrado en cuadernos Porque si lo suelto Hey, sé que te espantas Salud Por el sabás Que retumben esos bajos Un reflejo lo que traemos Tengo olor a peste en el paimento Su salida está por allá Si no le gusta lo que hacemos Es que sé que no aguantas Cuando te violo tus pensamientos Son tantos saltos, tantos intentos Soltando cantos, cantando cuentos Entre relatos de cifras y retratos De mis brazos solo quedaron trozos Desafigo el peso, lo pongo más grueso Salgo de mi negro calabozo Enegrecido, enojado Despongo un corazón cegado Acá se lo dejo plasmado Desde la casa oscura Entre un cuarto iluminado Aquí dos lomas son subidas y bajadas Montañas empinadas Donde no lo frena nada Callejones que forman encrucijadas Azoteas donde se esconden miradas malvadas En medio del monte cual artilleros Por consignas están letras Por fusiles lapiceros Yo represento a los raperos Lo de casa oscura Peste, UND y todo el guero Esos guerreros que empuñan sus lapiceros Como armas en contra del ataque del imperio Te lo digo sin misterio Dale play en el estéreo Mientras le buscamos formas y colores a lo imperio El final igual va a ser el cementerio Una caja a la medida La última partida con el rostro serio Baja tu rap inseguro Que llegó el rap del futuro Incubado en estos tuburios Tumbando muros Peligroso cual granadas inseguro Rap underground mi hermano en estado Altos mar, dos exilos Hardcore con frío Encima de la ciudad Respirando vapor entre los higienos Exagerados pensamientos Subtú de los estrechos caminos Entre los barros Altos mar, dos exilos Hardcore con frío Encima de la ciudad Respirando vapor entre los higienos Exagerados pensamientos Subtú de los estrechos caminos Entre los barros Jajaja 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 Entre los barros Jajaja P-C-U-N-T Cátaro Rodríguez produce Casa oscura La saga continúa En la zona oscura El peso hacha Potos 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 Gracias.